Las oficinas de Hacienda del Estado en Poza Rica comenzaron con la recepción de solicitudes para la reposición de placas por garantía para todas aquellas láminas en producción 2019 que presenten desgaste o degradación natural de la pintura, indicó el titular Carlos Cabrera Alvarado. Como lo pueden ver, todas las placas que son 2019 como estas son las que van a entrar en reposición por garantía. Lo vuelvo a repetir, que tengan un desgaste natural como lo observan en esta placa, que no tenga alguna imperfección en los orificios, que no cuente con algún golpe, que no cuente con algún daño corrosivo, como algún agarrar, como un tínea, no sé, esas no van a ser repuestas. Quienes estén interesados pueden ingresar a la plataforma de la Oficina Virtual de Hacienda del Estado en la página www.obh.gob.mx en la opción para realizar la solicitud de reposición de placas o acudir directamente a las oficinas ubicadas en la colonia Chapultepec. Para el Corporativo Imagen del Golfo, Misael Olmedo.